y bueno pues bueno vamos a hablar hoy sobre la ley de inmigración cómo es que se va cambiando cómo se va estructurando y sobre todo qué cambios hay ahorita para los agentes de frontera bien pues hay una nueva realidad que no se esperaba del todo el gobierno canadiense y tuvo que instaurar una ley que se le llama la ley de protección civil así como la ley de cuarentena todo esto para proteger a los canadienses estas leyes que están regulando ahora la situación de la cuestión sanitaria pues implica también que la inmigración tiene que adaptarse a ellas y por eso es que la ley de inmigración ahora presenta cambios y estos cambios los vamos a mencionar ya que son importantes porque en anteriores días o la semana pasada todavía hubo un poco de confusión porque por un lado estaban las reglas de la aeronáutica civil que recién también en canadá estaban también las reglas de protección y pues bueno tenemos que movernos entre esas informaciones para poderles decir si las personas que tenían permisos podían entrar o no pero bueno con este nuevo ajuste que se está haciendo y las reglas que están presentando pues bueno queda más claro en el artículo 26 se está mencionando ahora en las reglas que los agentes de frontera tienen que sujetarse al decreto de urgencias y de cuarentena asimismo del artículo 26 1 se está presentando que ahora los agentes de frontera pueden emitir ya permisos de trabajo pueden tratar las renovaciones también de estudio también las renovaciones así como así las condiciones de estancia temporal pueden emitir los permisos o los restablecimientos de estatuto es decir casi todos los permisos que se hacen en el interior se pueden hacer ahora desde el exterior y también el artículo 228 ahora estipula que si alguien llega y por alguna razón está prohibida su entrada serán transferidos a los eeuu o regresados y será bajo el artículo 41 que bueno se estipula que la persona no puede quedarse porque no se confiaría que va a poder regresar por la situación que se vive de sanitaria en el país bueno pues esta información ahora usted le da un punto de referencia para que los agentes de frontera puedan actuar de acuerdo a estos nuevos cambios muchas gracias hasta luego muchas gracias